Cuidado con este poderosísimo decreto metafísico del conde de Saint Germain porque hará que tus manifestaciones se vuelvan infalibles. Si te ha ocurrido que a veces lo que deseas se manifiesta y a veces no se manifiesta es porque no estás usando el poder de este decreto y si hay algo que quieres verdaderamente que se manifieste en tu vida utilízalo y luego regresa acá para compartirme cómo te va con él. Yo soy infalible para comenzar a manifestar el poder infalible de la divinidad en ti. Así como lo escuchas, el poder verdadero no está en la persona a nivel individual. La persona, personaje o personalidad no tiene el poder de lo divino, lo absoluto o el yo soy. Cuando decimos yo soy, todo nuestro sistema, todo nuestro ambiente, toda nuestra atmósfera y el universo entero se detiene para escuchar el mandato divino que hace el Hijo de Dios. Y me refiero a Hijo de Dios, la conciencia humana, que es la conciencia del infinito manifestado en un estado material. El decreto dice así, yo soy la puerta abierta que nadie por debajo de Dios puede cerrar. Y se refiere a la divina presencia de Dios a través de ti. Es un tú que es supraconsciente conectado con el tú que es pequeño. Y es desde ahí que puedes manifestar en orden y gracia divina. Ojo, las manifestaciones del shaman, el místico, el sabio, el manifestador poderoso, son manifestaciones alineadas a la voluntad divina y a la armonía perfecta. Por lo tanto, no pueden hacerle daño a nadie ni pueden perjudicar a nadie. Y siempre obrarán para tu más alto bien. De modo que si estás pidiendo algo pequeño, se te dará algo mejor. Si lo que estabas pidiendo no te iba a hacer feliz, te será dado lo que sí te va a hacer feliz. Recuerda utilizar este decreto como un mantra o una llave que abre todas las puertas. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Ah, y nos vemos en el live.